What's up, maldita? Bienvenidísimos, o sea, el día de hoy a otro nuevo video Y bueno, mis amigos, pues he tenido muchas preguntas sobre los regalos, que... Eh... ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó? ¿Qué soy un pinche ratón? ¿Qué no sé qué? ¡Eres un monstruo! No, muchachos, miren, como que todo esto lleva un proceso, no nada más es de que hay, este... O mucha gente me ha estado comentando, es que yo ya te mandé mis capturas, es puro cuento, es puro no sé qué Este, no me has contestado nada, no, es que yo nunca dije que les iba a contestar un mensaje, ¿me entienden? Fuimos timbados, timbados, embaucados, fuimos embarajeñados, esto ni siquiera existe O sea, yo dije, manda tus capturas, y de ahí, lo que se va a hacer posteriormente, anotar tu nombre Eh... a nosotros ver que ya tienes tus capturas ya realizado y todo Este... de ahí vamos a checar si en verdad, eh... estás suscrito, no estás suscrito Y... posteriormente, pues nada más vamos a anotar tu nombre para guardarte, meterte a la tómbola Y... este... pues de ahí, después del día 22 voy a sortear, este... los primeros 10 Ahorita, eh... se me atrasaron un poquito, eh... las playeras de ese show, este... pero no es porque sea malo quien me las hace Sino que, pues tiene bastante trabajo, ¿sale? Entonces el día de hoy, ya les voy a enseñar, eh... pues todo lo que... lo que les voy a dar, ¿sale? Empezamos con una gorra Este... como van a ir los paquetes conformados, un ejemplo La gorra, este... tus stickers del Barbie Solidero Checa, checa el modelito de gorra Ahí está, lo vamos a poner por aquí Este... checa también aquí las... pues tenemos brillante las... No sé cómo se vaya a ver por ahí en la... en las imágenes, pero... este... son stickers del Barbie Solidero Así va a ir conformado un paquete Este... también vamos a poner por acá Te vamos a poner en el paquete Una cinta para que... pues para tus llaves, para que... eh... pues cuelgues tus llaves ahí Las del carro, las de la casa, tú ya sabes Este... También te vamos a poner un... cubrebocas Que ya saben que ahorita es... por esto de la pandemia hay que utilizar nuestro cubrebocas Entonces, te vamos a poner un cubrebocas en ese paquete Y bueno, lo mejor de todo, lo mejor de... de esto Chequen, estas fueron las playeras que... pues nos hicieron por los 100 mil suscriptores Checa... la verdad es que... de esto... si me siento muy muy emocionado Porque vean... 100 mil suscriptores, sale... Ahí está... 100 mil suscriptores Ahí está... este... Esta es la playera de los 100 mil suscriptores Posteriormente, las vamos a tener a la venta Para quien guste comprarnos una playera Este... vamos a tener varios diseños Y después de 10 diseños, nosotros te vamos a regalar una sudadera Totalmente gratis Con una gorra, sudadera y gorra Pero después de que tengas 10 playeras del Barbie Sonidero Eh... pues diferentes, sale... Porque vamos a estar sacando un chingo de modelos Vamos a ponerlos a la venta Y bueno, aquí decimos gracias Eh... chamacos sonideros Eh... ya somos 100 mil suscriptores YouTube, ahí está... si es que... Chequele... y ahí nos pusieron la camarita Del Barbie Sonidero Chequele... Entrevistas, reportajes, viajes, videoblogs Así es que... suscríbete Estas son las playeras de... De los... este... 100 mil suscriptores Y bueno, digamos que un paquete va a ir conformado Así, ¿no? Eh... vamos a doblarla nuevamente Para... Sale mis amigos Entonces, este... pues... Vamos a mandar... más o menos... Eh... después del día 22 Voy a mandar 7 paquetes 7 paquetes, este... En los que... en los cuales 3... va a ser un paquete básico Playera, gorra, cubrebocas Este... cinta Tu cinta y tus... Tus... este... tus stickers ¿Sale? Y 4 son los que vamos a mandar ya con un regalo Y ahora sí ya tenemos por aquí Este... Este es el M31 Lite Y bueno, miren Ahí está Sale para que vean que... Que no les miento Que no les digo Que no les cuento Ya los tenemos por aquí Ahí está Saben muchachonas Entonces ahí está M31 Lite No sé si se alcance a ver por ahí Pero bueno Eh... Tengo un detalle con estos que... Este... La parte de atrás está como rayada No sé si sea muy normal Ya valió madres Pero bueno Este... Bueno, el chiste es que me llegaron, ¿no? Que eso era lo primordial Entonces, este... Ya como pueden ver Aquí trae su cargador Eh... Su cable Sus manos libres Y trae una funda Para que le pongas la funda ¿Sale? Únicamente tengo dos teléfonos de estos Para que esté... Pues sí, ¿no? Rayados el que se los lleve Bueno, este es un paquete Playera Gorra Ah... Y un regalo también Del creador de esto De... Pues de todo esto Que es la playera Estrategia creativa ¿Sale? Él les mandó esto Que dice Diseño y publicidad Impresiones Estrategia creativa ¿Sale? Él es el creador de... Pues de todo esto Desde los cubrebocas Las gorras Playeras Entonces, si gustas Él es el creador de todo esto Ya ahí tú Si quieres Búscalo por ahí en Facebook Estrategia creativa Y bueno Ahí está mis muchachos Ahí lo puedes buscar Eh... Puedes mandar hacer tus cositas Y bueno Vean Ahí está Este es un... Este es un paquete Que les vamos a estar enviando Les digo Después del día 22 Eh... Nada más este video Era para aclarar Porque... Bueno, pues ya tenemos todo Ahora sí Entonces después del día 22 Ahorita estamos un poquito Eh... Atareados en Yendo a traer cosas Que estamos haciendo Llevando Entonces Mis amigos Muchísimas gracias Por acompañarnos En este video Cortito Para que ustedes vean Que no No estamos este Eh... Pues Ni entiéndoles ni nada Esta cosa es real hijo Sino que simplemente Pues este Andamos ocupadones Y eh... Recuerden Vamos a mandar Después del día 22 Escuchen Después del día 22 Yo no lo voy a Sigan mandando Sus capturas Eh... Si no han visto Ese video Para que puedan participar Aquí abajo En la descripción Va a estar el video Para que puedan Eh... Participar Únicamente Suscríbete Barbi Sanidero Producciones Barbico The Fenix Gamers Mándanos tu captura A la página De Facebook Fantasía RG Y Ahí este Ya estarás participando No tenemos que Contestarte Nada No tenemos que Mandarte Ningún mensaje Únicamente Pues lo único Que tienes que hacer Es suscribirte Participar Y nosotros Estaremos haciendo Ese día La tómbola Ya con los paquetes Completos Ya envueltos Y todo Ya para que Eh... Pues se los mandemos Hasta su casita Si señor Sin ningún costo Por eso mismo Nos estamos aguantando Tanto Porque Queremos enviarlo A su casa Sin ningún Sin ningún Costo Que no tenga nada No únicamente Tienes que mandarnos Tus datos Ya que hayas ganado Mándanos tus datos Y Posteriormente Pues este Pues nos estaremos Comunicando con las personas Correctas Que hayan ganado Su paquete Y bueno mis amigos Esto nada más Era para aclarar Y para que vieran Que tipo de playera Se van a llevar Eh... Que tipo de gorra El... El regalito Que se va a ir aparte O si te toca Pues nada más Un paquete básico Pues de todas maneras Igualmente felicidades ¿Sale? Mis amigos Entonces nos estamos viendo Yo soy Barbie Sonidero Espero que te haya gustado Este video Que lo hayas gozado Que lo hayas disfrutado Y no me queda nada más Que decirte que Hasta la vista Chama Sonidero